¿Cuáles son los tres días de descanso? Vimos en los 75 juegos pasados y queremos que sí, el equipo poco a poco se va recuperando, inclusive de algunos atletas que tuvieron problemas de lesiones, etc. Y va bien, el entrenamiento va bien, se está haciendo planificado, inclusive estamos jugando entre nosotros porque en estos dos tiempos es difícil jugar al contrario y eso para que los piches hagan su trabajo con 30 batedores y viceversa. Pero no, creo que la cosa va marchando bien y estamos preparando con vista a lo que viene, no hay problema. ¿Cuáles son las aspiraciones del conjunto en estos play-offs? Bueno, nosotros, todo el pueblo de Cuba sabe que es gran magia y campeón nacional. No tenemos otra alternativa que luchar por el FTT. Sabemos la calidad de los ocho que deben clasificar, el nivel que tienen los play-offs, pero bueno, estamos conscientes de eso y sobre todo los atletas son los que más conscientes tienen que estar eso. Por lo tanto, repito, es difícil, hemos tenido las situaciones de atletas que no van a estar, que son importantes, pero eso no nos da mi lana en absoluto para tratar de luchar por el campeonato otra vez. En la etapa clasificatoria hubo varios atletas lesionados. ¿Cómo está el equipo con respecto a esa situación de cara a los play-offs? Sí, te decía, hay algunos casos que se están recuperando, lesiones que son propias de un campeonato largo. Hay algunos que todavía no se han recuperado del todo, pero otros que sí. De todas formas, en el área que es más difícil, nosotros tenemos los jardines. Es decir, tenemos solo jardines naturales, en el caso de Eike Mesancho, y los demás quizás están improvisando. Y algunos nuevos, que inclusive Palma, que lo estaba haciendo bien, están lesionados y no sé si podrá estar en el play-off. Pero yo creo que sí, que de acuerdo a lo que tenemos, vamos a luchar para ser dignos representantes del equipo defendiendo el título.